Cada día te quiero más Olé, 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 olá, olé, 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 ol Olé, 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 cabrón, ya te quiero más De la barra, en la puerta del hotel Bien, aquí está el hincha peruano Son aproximadamente unas 200 personas En lo que respecta al aliento Del hincha peruano En la puerta del hotel de la concentración de Perú En la puerta del hotel de la concentración de Perú En la puerta del hotel de la concentración de Perú Bueno, muchísima gente, me imagino mucha gente que radica Sabemos que a muchos peruanos les encanta Miami Y por supuesto han ido a alentar a la selección ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Ajá, estamos en el centro de la barra de Perú Con agua, con gaseosa y con algo más Pero igual, los hinchas alentando Ahí vemos pues, ¿no? La gente, las cámaras también Desde muchos medios que se han dado cita Hasta trompeta ahí, Jorge De estas imágenes estamos viendo también A los hinchas que vienen Y que se hacen presentes A poder sumarse a este banderazo Al día media group Somos al día media El medio que une a los latinos El medio que une a los latinos